Fue tanta la grandeza de Johnny Ventura que de 81 años que tenía, tenía 65 años cantando, 65 años en el arte, todo el tiempo vigente, todo el tiempo vigente. Por ejemplo, ahora mismo Johnny Ventura con 81 años estaba trabajando y Johnny Ventura hacía un espectáculo como si fuese un jovencito. Por ejemplo, yo la última vez que estuve en una fiesta de Johnny Ventura, o una presentación de Johnny Ventura, fue en la última fiesta de Telenor, en la última fiesta que Telenor le celebra a su personal, lo que nos celebra a nosotros, en Navidad fue, ¿verdad? En Navidad, antes de la pandemia. Y ver a Johnny Ventura allí en aquella tarisma daba gusto. Verlo moviéndose como un joven, como un joven. Era tanto el talento de este hombre, el carisma que irradiaba, que inmediatamente la gente deja de bailar, aún le llama el sonido de los saxofones, el sonido de la tambora, la guira, le hace así los pies, pero se ponen alrededor de él a verlo. Yo fui uno de los que me puse ahí adelante a ver a Johnny Ventura. Una anécdota que hizo él, oigan el talento de Johnny Ventura. Él fue donde, cuando quería hacer su Como Show, ¿por qué llamamos Como Show? Por el espectáculo que hacía. Por ejemplo, antes, un cantante se paraba frente al micrófono y ahí hacía sus canciones sin moverse de ahí. Pero entonces comenzó José Hito Mateo con el baile. A Johnny Ventura le gustó lo que hacía José Hito Mateo y fue donde Mateo y le dijo, Maestro, yo quiero que usted me enseñe algunos pasos. Y José Hito le dijo, no, mi hijo, eso no debo yo hacerlo porque te hago un daño. Tú tienes que inventarte tus propios pasos porque tú me estarías imitando a mí. Y yo me le dijo, es cierto. Y se fue a su casa a inventar sus propios pasos. Buenas noches, programa cerrando. Hello. Pues se fue a su casa y se puso a inventar sus propios pasos. Y vaya éxito que tuvo Johnny Ventura con sus pasos. ¿Por qué le decían el Como Show, como le digo ahora? Porque era un espectáculo lo que Johnny montaba. Era un espectáculo. Por ejemplo, vamos a ver esta canción. Vamos a ver este merengue tan contagioso que hizo con uno de sus amigos perteneciente al Como Show y que también nos dejó con mucha tristeza hace unos dos años. Vamos a ver este merengue tan contagioso.